Este lunes 22 de julio volverán a sonar los timbres. Los uniformes se apoderarán de los paraderos en la mañana y el flujo de la ciudad volverá a tener más movimiento con el inicio del segundo semestre escolar. Poder contarles también que estamos en condiciones de iniciar el año, el segundo semestre en cierto del año, el día lunes 22. Efectivamente, por calendario escolar, corresponde a algunos establecimientos que ingresan antes. Que sea, no es cierto, iniciado este segundo semestre. Pero estaríamos en las condiciones para iniciar este segundo semestre, el día lunes 22, para todos los establecimientos educacionales de la región y el día martes 23 para los establecimientos de junio. Hasta el momento, solo un establecimiento, el Colegio Cruz del Sur, es el único que ya ha comenzado con el nuevo periodo escolar. Pero se espera que el resto de los colegios se integre el lunes. Por su parte, los diferentes establecimientos de educación aprovecharon las vacaciones para solucionar algunos problemas. Producto de las condiciones climáticas, tuvimos que enfrentar muchas dificultades en los establecimientos educacionales de la región. En algunas condiciones muy lamentables, ¿no es cierto? Que al día de hoy podemos indicar que está solucionado la gran mayoría de las emergencias dentro de los establecimientos educacionales. Cada sostenedor ha podido, ¿no es cierto?, trabajar en esas emergencias. En algunos casos específicos tenemos algunos retrasos de obras, pero ya en una semana más estaríamos en condiciones de tener el 100% de los establecimientos educativos de la región operativos. Se espera que aproximadamente 30.000 estudiantes vuelvan a cursar el segundo semestre escolar.